...de Cataluña en este momento por delante de Ciudadanos con los votos que habría recuperado por los que pierde sus... Sí, está el país que da gusto. Y ahí nuestra pregunta de hoy, creo, es la que está haciendo por cierto en Gaceta.es. Puede usted votar tanto con nuestro teléfono como en Gaceta.es. ¿Hay riesgo de estallido de violencia en Cataluña? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? ¿Que sí? 905-810-811. ¿Que no? 905-810-812. Entonces, dentro de un ratito le voy a poner lo que han dicho las CUP, su tabla de mínimos para apoyar la investidura de quien sea. Sea Romeva, sea Forcadell, sea la monja Caram, sea quien fuere. ¿Sea Artur Mas? Ese creo que ya no. Ya no. ¿Ese creo que ya no? Descartado. Yo creo que sí. Hay nuevas elecciones. Pero eso será después, porque como tenemos que marcharnos a I50 a la publicidad, quiero aprovechar estos 13 minutos que nos quedan. Hoy que es viernes 13, para que el jefe se explaye. Explayado estoy. Ha tenido mucho éxito el tema de los árboles en Madrid. Mucha gente que ha caminado hoy por Madrid mirando a las sóforas japónicas de otra manera. Porque es muy distinto si pasas al lado de un árbol sin enterarte, que pasar al lado de un árbol sabiendo que se llama sófora japónica o acacia de Japón, que tiene un montón de peculiaridades y que además procede de Asia y se instauró, se incorporó a la flora madrileña hacia 1780. Hablando de árboles, luego les voy a poner un vídeo. ¿La gente le ha interesado? Pero claro. Es que la gente se interesa por cosas que no en Cataluña a veces, ¿sí? Ahora, 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 por ejemplo. Eso es lo que se está pensando no es una sófora japónica, es un plátano de sombra. Ese árbol que se está pensando de la hoja grande, que es como un arce, pero como en otra cosa. Eso es un plátano de sombra. Los plátanos de sombra son otra cosa. Claro. Y ahí tienen un polen horroroso, por cierto, que inunda los pulmones de los pobres alérgicos en primavera y los destroza. ¿Y sabes qué es lo peor de ese polen? Pues el primero otro día, aquí, el año pasado. Los filamentos esos. Que las partículas de diésel se adhieren al polen. Anda. Con lo cual, la mezcla de naturaleza y contaminación es más grave que la naturaleza sola o la contaminación sola. Esa es la cuestión. Ya. A propósito de la sófora japónica, yo te había apuntado aquí un tema para ponerlo sobre la mesa. Póngalo. Póngalo sobre la mesa. A mí algo que me tiene verdaderamente asombrado, hoy, dándole vueltas a la cabeza, es la ausencia absoluta de debate político en España. ¿Político de verdad, quiero decir? ¿Debate? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Debate de Facebook, como decía el otro? Lo que hay es entretenimiento. No, pero... Hay marketing. ¿Algún político puede decir algo? Bueno, ya dicen cosas, pero son cosas para la galería de marketing. ¿Se acuerda cuando Orban decía el otro día, yo no podría ser político si no puedo decir lo que pienso? Aquí no puedes decir lo que pienso si quieres ser político. Aquí no puedes pensar si quieres ser político. Bueno, esa es otra. Mira los probías del PP. Esa es otra. Los probías del PP están en la... En la apasionante calle. En la apasionante calle. ¿Se acuerda? Ahí es lo de apasionante. Por cierto, que han vuelto a hablar tus paisanos. ¿Qué han dicho? Que no va a ir metiéndose con el rey por decir que la constitución prevalecerá sobre todo. Sí. Ojo al asunto que esto se está poniendo mucho peor de lo que pensábamos. ¿Por qué? ¿Lourdes va a dar? ¿Por qué? Pues porque ya hay cada vez más partidos de los que durante 30 años hemos sospechado que eran desleales. Pero no se atreverían a exteriorizarlo y ahora ya no solo se atreven. Pero eso es de ayer, ¿no? Eso es lo de ayer de Urcullo. ¿No? No, también. ¿Quién más? Y el protocorio del gobierno Navarro. Sí. Y luego Carme Chacón que ha dicho una cosa que me ha dejado fascinado. Dice, la culpa de todo lo que está pasando la tiene el PP. Porque Rajoy ha frustrado lo que habíamos hecho con Zapatero. Reforma y estatut donde estaba todo solucionado. O sea, esta mujer que en aquella época era de las de... Yo soy rubianes. ¿Se acuerde usted? Bueno, todos somos rubianes. Todos somos rubianes. Y ella ministra de defensa con José Julio. Exacto. Montan el pollo del estatut. Que viene aquí un estatut que era inasumible, para soberanistas, no sé cuántos. Y ahora la culpa la tiene Rajoy. En fin. Hombre, Rajoy tiene una culpa. Es haber dejado llegar las cosas hasta este punto. Absolutamente. No haciendo nada y pensando que no hacer nada era una solución. Bueno, esa es la forma que ha tenido Mariano en casi todos los temas. ¿Qué ha dicho Lourdes Méndez? Es exactamente donde iba a ir. Ayer le escuché una entrevista en una cadena de un programa de un amigo mío, de otra cadena, y le preguntaba, bueno, pero ¿han recibido ofertas de otros partidos? Sí, de Vox, cuenta ella. Pero no me voy a ir nunca del Partido Popular. Porque este partido es nuestro partido. Después de estar un cuarto de hora soltando por esa boca todo lo que se merecía, el Perú, por haber traicionado sus principios, por haber cambiado, la conclusión es, no me voy a ir de aquí. Bueno, bien. Si no hace falta que se vaya, ya la han ido. Sí. Ya la han ido. Claro. No hace falta que se vaya. Ya no está. Ya no pinta nada, ni... Ha sido excluida por su defensa de la vida, pues siga usted ahí. Yo no lo vamos a ver. Y nosotros sí nos hemos ido como votantes. Mi querida Lourdes, con todo el cariño, cuando uno se queda en el templo es para hacer como Sansón. Brum. ¿Eh? Sansón. El de Dalila. El de los pelos. ¿Claro? Nosotros sí nos hemos ido. Yo no voy a votar a un partido que haya asumido en su ideario el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. No lo voy a aceptar. Muy claro ha estado Munilla, por cierto. Al respecto. En el Vaticano lo contamos. Munilla ya ha dicho que el PP, Munilla que es probablemente uno de los obispos, más lúcidos que hay en España, por no decir de los pocos obispos más lúcidos que hay en España. No, no, hay algunos más. Hay algunos más. Hay algunos más. Por cierto, este fin de semana en Paracueños... O IZ, hay otros, hay otros. IZ, el obispo. El otro también es lúcido, pero a su manera. Sí. El otro IZ, o sea, a los suyos. Pues lo han dicho muy claro. El PP ya ha aceptado el aborto y ha aceptado la ideología de género. Por tanto, no es un partido al que pueda votar a alguien que rechace esas dos cosas. Entonces, yo cada día veo más importante colocar algún diputado en Madrid, que es el único sitio donde probablemente se puede conseguir sin medios y sin dinero y sin televisiones, porque hoy no estás en la política, sino estás en la televisión. Y, desde luego, desde esta televisión no vamos a hacer lo que hacen todas las demás, que es impulsar a una serie de personas que no defienden esas convicciones. Desde esta televisión y aprovechando nuestra libertad, nuestra autonomía y nuestra voluntad, decirles a nuestros espectadores que no estamos por apoyar lo que apoyamos hace cuatro años. Y, además, lo apoyamos conscientes de que era una buena apuesta, que pensábamos que era una buena apuesta, y pensábamos que era una apuesta por el cambio social, que fue apoyar a Mariano Rajoy. Bueno, nosotros ya no lo vamos a volver a hacer. Y, desde luego, si hoy estuviera por impulsar ese apoyo, no lo haría, porque ha sido un apoyo de estafa y de engaño. Bueno, él ha demostrado que ha mentido. Es así de evidencia. Me da una pena enorme. Mientras tanto, mientras en el resto de Europa aparecen fuerzas políticas que, con toda claridad, En Polonia no ha quedado ni un diputado de izquierdas. En Polonia, Berta Siglo, pronuncia eso como se pronuncia, acaba de ser investida primera ministra del país. Y defender lo que aquí defendemos, mire, en España no, pero en Polonia, en Chequia, En Hungría, en Eslovenia, en Rusia, Polonia y Gran Bretaña. Y ahora en Gran Bretaña algunas personas van a defenderlo. Exactamente. Van a defenderlo. Y el Manif Portu en Francia es un movimiento cada día más importante y más poderoso y más fuerte. Yo sí que les animo a ustedes que hagan una reflexión muy seria de a quién van a entregar su voto esta vez, porque si pudiéramos entre todos aupar a Santiago Abascal, al Congreso de los Diputados, sería muy importante. La presidencia de Polonia ha anunciado formalmente hace un rato a esta señora, doña Beata Siglo, vicepresidenta del Partido de la Injusticia, cuyas siglas son PIS, pero en polaco seguro que es una cosa dignísima. Sí, Paz. Como nueva ministra... PIS, Paz, ¿no? No es P-A-C. No, PIS, P-I-S. Como nueva ministra... Lo siento, lo siento. Era el partido de COI, Partido Independiente Según. ¿De acuerdo? Es verdad, Partido Independiente Según, sí, 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 sí. En fin. Dice, ¿cómo está buen hombre? Dice, ¿cómo sabe usted que soy hombre si es la primera vez que me ve? Dice, no, lo he dicho al Tuntún, la fuerza de la costumbre. ¿No se acuerda de aquello? Dice, oye, chaval. Dice, no, que no soy chaval, lo que pasa es que estoy muy lejos. Sí, sí. Es un personaje... Es sensacional. Sí, eso se lo ha cargado la tele, como tantas otras cosas. Hablando de cosas que se han roto, María Dolores de Cospedal ha hecho unas declaraciones a la agencia EFE... ¿Que ha roto la Lola? No, no, es ella de sí misma la que se ha roto, me da la impresión. ¿Qué ha dicho? Pues ha hecho una larga entrevista de estas de mujer de Estado, diciendo, ahora lo importante es ganar las elecciones y no me importa mi futuro, más o menos. En diferido. Entonces, paráfrasis. ¿Lo ha hecho en diferido? ¿Una indemnización en diferido? Pero, ¿sabes qué impresión me ha dado? O sea, yo no sé si has visto una serie horrible que gusta mucho a la gente de la edad de Fátima García Manzano, que es The Walking Dead, ¿no? Walking Dead. Bueno, a Fátima no, porque Fátima es una mujer seria, pero a todos los demás. Es una cosa de zombies. Me daba la impresión de que efectivamente se levantaba un zombie de algún lugar y era Cospedal que decía, vamos a ganar el 20 de diciembre. Políticamente está acabada también. ¿Ah, sí? Sí. Baja a la calle y le preguntan a esa tienda quién es María Dolores de Cospedal. ¿Quién es? Pues eso es lo que va a contestar el de la tienda. Claro, ¿quién es María Dolores de Cospedal? ¿Quién es? Una chica que ya se ha presentado por Toledo. Aquella, sí. Ah, sí. Una chica muy mala. La de la mancha. Dulcinea dentro de los bosos. La capacidad de destrucción de María de Rajoy sobre su propio, ya no sobre sus enemigos internos, también sobre los externos. Fíjese que Cospedal no ha sido durante cuatro años capaz de sacarle la escolta, las secretarias y la financiación de su coche y de sus gastos a bono. No lo ha hecho. Parece que ahora el PSOE por fin se ha puesto, ¿no? A quitárselo. No, no, se ha puesto Podemos. Sí, roguien. Porque el PSOE tampoco. No, pero el PSOE ha cedido al final parece ser. Ah, pero hace, sí, sí, pero Cospedal en cuatro años. Pero Cospedal en cuatro años no se lo quitó. Pero claro. Sí, 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 sí. No se lo quitó. Efectivamente. Es que es... No, pues es el reparto de cartas del sistema que se puede organizar. Claro, claro. Por eso Cospedal ahora no se puede quejar. Los obispos estudiarán desde el lunes la reforma del Papa sobre nulidades. Pues si tienen que reformar nulidades, yo conozco dentro de la Iglesia Española nulidades, así. ¿Has visto el Congreso de Católicos? Pero no hay quien, por nulidades, no hay quien las reforme. Ah, 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 que son las otras. Son las otras. O sea, la reforma del Código de Derecho Canónico respecto a las nulidades matrimoniales en la brota. Ah, que son las matrimoniales. Sí. Eso ha cambiado y parece que es un cambio mejor. Una reforma que era importante hacer. O sea, la gente, hay gente que pone los pies en parís inmediatamente, venga lo que venga, ver Vaticano, pero... No, y sobre todo que todas esas cosas no tienen que estar fundadas en que uno pague más o menos dinero. Es más, deben ser, deben entender a ser gratuitas como el tema de las canonizaciones. Es que no tiene ningún sentido. O sea, es una cosa, es una cosa repugnante. Por externalizar, por externalizar... Claro, externalizas, externalizas... Cuando externalizas, ¿qué pasa? Pues que de externo pone la mano, como es lógico. Si quieres ser feliz como dices, no externalices. No externalices, sí señor. Y hoy es viernes, que ni te cases ni te embarques. Yo creo que me tengo que ir, porque es que ya han pasado 13 minutos, ¿no? Yo creo que ya han pasado 13 minutos y que no les vamos a dar más la guerra. Hasta que esta semana, yo creo que es que hemos aparecido hasta en la sopa, como decían en Pamplona. Publí en 20 segundos. Suficiente para recordar, Club de Amigos de Intereconomía. 9-1-6-1-6-2-4-6-4. He leído hoy un artículo sobre los 10 insultos que han desaparecido del vocabulario habitual de los españoles. Me han encantado. Uno de ellos es Lechuguino. Eres un lechuguino. Lechuguino, efectivamente. Sí, sí, sí. Es verdad. Lechuguino, ya les hablaremos de los 10. Hasta dentro de esta.